Muy bien, pues, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los presentes, todos los que nos reunimos a través de este link de Zoom para continuar con nuestro seminario CIDETEC. Agradecemos la participación de todos los alumnos que formamos parte de CIDETEC. A continuación, voy a dar lectura a la asemblanza de la doctora Isis Claudette Romero Ibarra. Bueno, pues, es profesora investigadora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, conocido como UPITA del Instituto Politécnico Nacional, desde el 2015 hasta la fecha. La doctora Isis es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, coordina los trabajos del Laboratorio de Síntesis Química y del Grupo de Materiales Avanzados para Energía y Medio Ambiente. Durante el 2014, fue catedrática con ACIP en la UAM Iztapalapa, con el proyecto denominado Sistemas Sustentables de Generación y Almacenamiento de Energía. Y del 2012 al 2014, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM, con el tema Captura y Confinamiento de CO2 en Materiales Multicomponentes. Es doctora y maestra en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada de la Facultad de Química. Ha graduado varios estudiantes a nivel licenciatura y posgrado, los cuales han sido merecedores de varios reconocimientos. Asimismo, ha publicado más de 50 artículos, de acuerdo con la Journal Citation Report, en revistas de alto impacto, con más de 1,200 citas TIPA y un índice H de 20, de acuerdo con Scopus. Cuenta con una patente internacional otorgada y dos más en proceso. También ha escrito un libro y cinco capítulos de libros. Ha sido galardonada con el premio al fomento, al patentamiento y la innovación en el 2010. Asimismo, el reconocimiento a las mujeres de la ciencia L'Oreal UNESCO, Academia Mexicana de Ciencias, en el 2013. De igual manera, recibió el reconocimiento al mérito académico en el marco del cedujísimo quinto aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en el año 2019. El premio a la investigación por el Instituto Politécnico Nacional en el 2022 en la categoría de investigación aplicada, entre otros más logros académicos profesionales que ha obtenido la doctora Isis. Ha sido invitada a impartir conferencias y seminarios nacionales e internacionales, incluso como organizadora de simposios en congresos internacionales. Se destaca su dirección en varios proyectos de investigación, como planta piloto sustentable operada con energía solar para el tratamiento de agua pluvial de la Ciudad de México. Y el marco de referencia del directorio de empresas instaladoras de sistemas domiciliarios de captación de agua de lluvia en la Ciudad de México, de la Secretaría del Medio Ambiente, de innovación de la Ciudad de México. Y bueno, finalmente, colabora en diferentes, como la red de mujeres sembrando conciencias, y apoya a la rama estudiantil Women in Engineering del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la UPITA, entre otras actividades que realiza. Bueno, doctora, una vez que he leído su semblanzas, su trayectoria, tenemos 40 minutos para que usted pueda presentar su ponencia, y posteriormente tenemos aproximadamente un tiempo de 20 o más, de acuerdo a lo que nos indique el ingeniero Oscar y la doctora Linda, para la sesión de preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Muy, muy bonita. Y voy a permitirme compartir mi presentación. Antes que nada, pues, agradecer, por supuesto, a la doctora Linda, que me hizo esta amable invitación. También a otros colegas del CIDETEC, y por supuesto, pues, a todo el equipo de trabajo del CIDETEC que hace posible este espacio, y también a todos los que están escuchándonos, y por supuesto, hace un momento decíamos, es una oportunidad muy importante para hacer una retroalimentación, y por qué no ir un poquito más allá. Gracias nuevamente por permitirme compartirles un poquito de lo que hacemos en UPITA, y el día de hoy voy a comentarles sobre un tema que me apasiona muchísimo, porque se trata de generar materiales que tengan la característica de ser polifuncionales. ¿Qué significa eso? Pues que un mismo material puedo hacerlo incidir en diferentes aplicaciones. En particular, el día de hoy me voy a basar en lo que sería tratamiento de agua, producción de biocombustibles, y muy enfocado hacia la parte de mitigación ambiental, por ejemplo, el dióxido de carbón. Es muy poco el tiempo, ¿verdad?, para poderles platicar a lo mejor de muchos detalles, pero voy a hacer, pues, de manera muy breve, compartirles la información, y con mucho gusto aquí les dejo mi correo para que cualquier situación podamos estar en comunicación. Por supuesto, pues, no sería justo decir que es un trabajo solo de un par de personas, es un trabajo realmente que conjunta a un equipo multidisciplinario que afortunadamente, pues, ha venido de la mano desde mi incorporación Opita, que suman esfuerzos para que efectivamente podamos tener una historia desde la síntesis, caracterización, hasta la aplicación de los materiales en estos temas que son tan importantes como la remediación ambiental. A manera muy, muy breve, como les digo, vamos a situarnos en el escenario de por qué materiales cerámicos, qué tienen que ver los materiales cerámicos, qué características nos permiten que puedan ser aplicados de manera polifuncional, como catalizadores que permitan la producción de biocombustibles, que permitan captar, absorber gases de efecto invernadero, como es el caso del CO2, que es el que voy a platicar. Y finalmente, déjenme decirles que voy a darles la primicia de un nuevo material que estamos trabajando y, bueno, esperemos que pronto podamos ya verlo en la publicación. Bien, voy a platicar dos casos de estudio que son un par de proyectos que hemos desarrollado. El primero es justamente el desarrollo de biocombustibles y, curiosamente, estos catalizadores también tienen un alto carácter básico que los permite óptimos para atrapar CO2. Y, por otro lado, el segundo proyecto es justamente el que Jorge nos mencionaba en esta reseña, que tiene que ver con el desarrollo de una planta piloto de tratamiento de agua, en donde voy a dar algo muy, muy breve de lo que se hace. Y, finalmente, bueno, un par de conclusiones que vamos a ir construyendo todos. Les pido, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con mucho gusto podemos escucharnos. Y si no, bueno, pues al final podemos también hacer estos comentarios y preguntas. Y, bueno, pues, es sabido, yo considero que todos hemos visto este tipo de escenarios en la Ciudad de México. Y si no estamos en la Ciudad de México, bueno, pues algunas de las ciudades más pobladas usualmente tienen este tipo de situaciones de alta contaminación en aire, agua y suelo. Sin embargo, bueno, estas imágenes, como dicen por ahí, hablan más que mil palabras. Y queda muy claro la necesidad y la urgencia que debemos tomar acciones, pues justamente para hacer esta mitigación. Y, bueno, aquí de entrada podemos ver ya notas, pues, bastante alarmantes que nos hablan de ciertos contaminantes claves que han ido, pues, contaminando a nuestro medio. Algunos de estos, pues, ya lo mencionábamos, el dióxido de carbono. Por ejemplo, otros gases de efecto invernadero que pueden ser todavía más tóxicos o impactantes a la salud. Sin embargo, el CO2, pues, es crítico debido a las altas tasas de emisiones que tenemos. Por otro lado, pues, hemos escuchado, pues, comúnmente las famosas PM, que son la materia particulada, las 2.5 y .5 micras, que son también justamente otro de los graves problemas y que hacen que veamos, pues, este tipo de imágenes. Y, además de eso, pues, nos encontramos en esa diversidad de contaminantes, trazas de metales pesados, los famosos NOX, SOX, HUPS y demás. Y, bueno, algo muy reciente, se han hecho algunos estudios en donde ya incluso podemos observar, pues, como vemos aquí en la imagen, un panorama bastante triste en donde incluso altas tasas de materia fecal se han detectado. Aunado a esto, pues, como les decía, México se sitúa en el décimo segundo lugar de productor, tristemente, de emisiones de dióxido de carbono. Así que urge tomar acciones, ya que alrededor de los primeros 20 minutos de lluvia se pueden acarrear todos estos contaminantes que estamos mencionando en nuestro aire. Entonces, pues, esto nos deja mucho en qué pensar porque una de las estrategias para mitigar, pues, todas estas situaciones de sequía o de carencia de agua, pues, es la recolección de agua de lluvia. Sin embargo, bueno, pues, hay que también informarnos de que estos pueden ser acarreadores de estos contaminantes. Sin embargo, pues, esto nos presenta una serie de retos, serie de retos en el ámbito de energía, en el ámbito de medio ambiente, pero también cabe señalar que son áreas de oportunidad para nosotros que permite el incursionar en estas áreas nuevas de los materiales avanzados, los materiales sustentables y, ¿por qué no? Enfocarnos en los temas que justamente les platicaba, ¿no? Catálisis heterogénea buscando aplicaciones en diferentes áreas. En particular, me gustaría comentarles que este trabajo, pues, forma parte de un proyecto de la integración de varios profesores. Entonces, pues, verán aplicaciones que van desde la química y síntesis de los materiales hasta monitorización o monitoreo de variables físico-químicas asociado a inteligencia artificial. Entonces, todo esto no sería posible sin ese equipo multidisciplinario que está detrás y a los cuales, pues, les agradezco y les tengo un gran aprecio. Al rato los vemos en la foto. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar es justamente esa relación que debe existir entre las propiedades, estructura, reactividad de los materiales. Si nosotros, como lo podríamos decir de manera muy coloquial, tomamos a nuestro mapa, digámoslo así, del tesoro, que es nuestra tabla periódica, pues, podríamos ir jugando con ciertos elementos y su estructura. Y su estructura prácticos cobran bastante importancia porque nos permiten elucidar mecanismos de reacción y hacer propuestas de nuevos descriptores o nuevas propiedades que permitan llegar a aplicaciones interesantes. Algo novedoso que quiero mencionarles es que ya debemos de pensar en verde, ¿no? Debemos de pensar en la química verde, en procesos que permitan sustituir materiales convencionales por materiales más amigables al ambiente, pero no nada más los precursores o los reactivos o utilizar desechos como reactivos o biomasa o mirar hacia estas nuevas áreas tan interesantes, sino también debemos mirar hacia los nuevos métodos de síntesis. Estos nuevos métodos de síntesis descansan en estrategias que son novedosas porque no son tan comunes. Por ejemplo, aquí les voy a señalar una de las que trabajamos nosotros, que es la síntesis hidrotermal asistida por microondas. Entonces, el uso de estas estrategias potencializa muchísimo la calidad del producto final, así como los tiempos de reacción. Otra de las técnicas también muy, muy utilizada son técnicas, por ejemplo, asistidas por ultrasonido o sonoquímica y la de el manejo de disolventes verdes para sustituir algunos disolventes orgánicos altamente tóxicos. Y aunado eso, ¿por qué no mejor pensar en ausencia de disolventes? Utilizar estrategias como molienda reactiva o estado sólido, que en el caso de estado sólido pues son estrategias ya escalables. Es muy interesante porque imagínense ustedes el poder decir que un microondas como el que tenemos en casa para calentar nuestro café nos permite llevar ese fundamento físico a una reacción química y efectivamente el hecho de que la reacción se caliente desde el seno de la reacción hacia el exterior hace que los tiempos de esta pues se disminuyan y entonces la cinética va a aumentar y por tanto reacciones que por un tratamiento hidrotermal consumen 8 o 10 horas en microondas los hemos logrado hasta en un par de minutos con una alta pureza alta cristalinidad y pues estas son estrategias como les menciono que nos permiten tener un alto control de diferentes morfologías tamaños y composiciones por supuesto hablando de catálisis no podemos dejar de lado algunas de las propiedades interesantes de esos catalizadores por ejemplo será nuestro catalizador estable a la temperatura de operación del proceso los precursores que utilizamos son abundantes baratos cómo podemos optimizar la reacción para favorecer una economía atómica o para favorecer un mayor rendimiento pues a través de las relaciones molares de la estequiometría de los tiempos de reacción en el caso de las fuentes de activación pues es justamente mirar hasta estas nuevas estrategias por qué utilizar el calentamiento o por qué utilizar el mechero Bunsen que pues ya soy de la química vieja si ya puedo utilizar el microondas la sonoquímica la lámpara ¿no? foto hacer fotocatálisis entonces bueno justamente esto nos lleva a elegir y a diseñar nuevos catalizadores ¿qué características deben tener esos catalizadores? pues una muy buena actividad alta selectividad para el producto deseado que hay que ser estable resistencia al empeñamiento o que pueda ser utilizado y por supuesto pues que tenga un tiempo de vida útil ajá y bueno entre otras cosas yo ahorita estoy hablando de la catálisis heterogénea porque tiene unas ventajas muy interesantes en relación a la catálisis homogénea por ejemplo la reutilización es una de las grandes ventajas que presenta ya que ese catalizador pues lo podemos reutilizar varias veces imagínense ustedes un polvo en una reacción bueno pues este polvo se puede sedimentar decantar y volver a utilizar o voy más allá ahora piensen en una película en una película o en un sustrato que fue el cual se le depositó a este catalizador o algunas otras ideas seguramente si por aquí hay ingenieros pues ya también estarán pensando entonces la idea como les decía seguir pensando en verde y buscar que esos catalizadores pues ya tengan ese apellido de verde empezando con justamente eficientizar estos procesos catalíticos y en particular yo quisiera comentarles de estos materiales polifuncionales que hemos trabajado en el grupo ya les decía que han servido para captura de CO2 producción de biodiesel y tratamiento de agua estos son exactamente los mismos materiales para las tres aplicaciones hemos evaluado materiales que pueden ir desde por ejemplo este ferratos de litio circonato de sodio circonato de litio silicatos cupratos circonatos titanatos aluminatos etcétera etcétera y entonces aquí viene nuevamente esta idea que les platicaba del mapa del tesoro que es nuestra tabla y empezar a jugar con los metales centrales o con estos otros metales que acompañan y bueno esto es muy interesante porque justamente al variar este tipo de composición química pues tenemos un diseño entre comillas a medida por eso hace un rato les decía hay que juntarnos también con la parte del cálculo teórico y bueno del diseño de experimentos y también obviamente pues de las revisiones bibliográficas como les decía ahorita pues por la brevedad del tiempo me gustaría platicarles de los materiales que hemos hecho últimamente que es justamente utilizando circonio silicio y este es el que les platicaba que es una de las últimas cosas que estamos haciendo para darles la primicia del bismuto todos ellos en particular el silicio y el bismuto son elementos pues muy interesantes porque el silicio por ejemplo es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre en segundo lugar el bismuto pues nos lo encontramos en la pasta de dientes en el pepto bismol sin las aerocomerciales pero lo interesante del bismuto es que México resulta que se está peleando por ahí siempre estado entre el tercer y el quinto lugar de producción pues a nivel nacional entonces eso hace fíjense bien pues que tenga un valor agregado y esto pues nos llevó a pensar como les decía en este material que básicamente no está reportado es muy interesante porque es muy difícil de sintetizar estuvimos explorando varios métodos y afortunadamente con una alumna de doctorado Gaby pudimos llegar a la fase y encontramos cosas muy interesantes encontramos que es un material tipo laminar y que como ustedes pueden ver en el patrón de difracción de rayos X pues ajusta muy bien con nuestra carta cristalográfica y también si vemos la micrografía de barrido pues podemos ver que es una estructura que va formando unas especies de laminitas o capas y al caracterizar su área superficial a través de la del estimado de la ecuación de Bet con este isoterma de absorción de absorción pues podemos observar que es un isoterma tipo 2 y que tiene un área de 6.3 metros cuadrados por gramos a pesar de que es un área muy pequeñita resultó ser un material altamente activo altamente catalítico y justamente empezamos a hacer unos estudios teóricos para saber qué era lo que estaba sucediendo antes de platicarles cuáles fueron nuestras conclusiones déjenme platicarles sobre lo que hicimos con ese catalizador entonces justamente Gaby aquí está en este artículo si alguien gusta consultarlo pues consideró a este catalizador como un catalizador verde que nos permite en un solo paso desarrollar la catálisis heterogénea sin necesidad de hacer la extracción previa de una materia prima o de dar un tratamiento previo a nuestros precursores en este caso yo les voy a platicar de otro caso de éxito yo lo diría porque por un lado publicamos también en otra revista aquí aquí lo pueden observar la comparación de dos diferentes biomasas para producir biocombustibles utilizamos la semilla de ricinos comunis que es una semilla tóxica de hecho de ahí extraen el famoso aceite de castor para los mortales se llamaría aceite de ricino y entonces déjenme decirle que la semilla puede ser tóxica para el consumo y además al igual que la semilla de jatrofa que es el otro estudio con el que comparamos que es la referencia que les platicaba al principio de la diapositiva comparamos entonces la eficiencia del catalizador con las dos semillas y lo interesante es que la semilla se alimentó directamente al matraz o al reactor porque después empezamos a hacer escalados en un solo paso obtuvimos el biocombustible entonces eso para nosotros fue algo muy muy novedoso porque imagínense el poder pensar en un ahorro energético de extracción porque aunque elijamos el método de extracción de un aceite por métodos químicos pues imagínense la cantidad de disolvente que se usa o si elegimos un método de extracción físico imagínense la energía o los recursos que necesitamos para hacer esa extracción pues por medio de prensa o por medio de un mecanismo mecánico etcétera traslados el transporte si son varias etapas pues bueno la infraestructura y lo más crítico de todo es cómo trato a mis productos usualmente en la catálisis convencional de producción de biocombustibles se requiere purificar se requiere agua para hacer lavados para neutralizar y luego incluso separar algunas fases y en nuestro caso así como el biocombustible salió de la reacción se caracterizó y encontramos una alta pureza algo también muy interesante de este catalizador es que es un excelente captor de CO2 justamente por eso les digo que es un poco la primicia porque acabamos de hacer algunas pruebas y estuvimos observando que efectivamente debido a su alto carácter básico presenta esta capacidad de absorber el CO2 y bueno siguiendo sobre la línea de producción de biocombustibles en este caso en particular nosotros evaluamos la producción del biodiesel a partir de las diferentes semillas y comparamos qué pasa si usamos ese catalizador con la semilla de aceite de castor y qué pasa si usamos la semilla de jatrofa que es como la más popular bueno pues resulta que la reacción se lleva a cabo bajo las condiciones pues nobles o suaves son muy muy parecidas a la catálisis homogénea para hacer una reacción catalítica de 65 grados pues es muy muy adecuada entonces aquí en cuatro horas llegamos a nuestro máximo rendimiento y entonces nosotros bautizamos esta reacción como transesterificación directa ¿por qué? porque es una reacción donde tengo un grupo éster que viene de los triglicéridos que están presentes en la semilla y se transforman a un éster diferente que termina en los metiles ésteres en los famosos FAMES por sus siglas en inglés entonces este método de transesterificación directa es muy interesante porque yo ahorita les estoy poniendo el caso de usar una semilla y como su nombre lo dice ¿no? alimentala directamente tu matrazo en tu reactor pero ¿qué tal si nos movemos a otro tipo de biomasa? por ejemplo hicimos algunos experimentos con microalgas y también fue muy interesante ver que sí también tuvimos algunos resultados positivos y bueno como les decía así como sale de la reacción nos lo llevamos a nada más y nada menos que resonancia magnética nuclear para que no quedara duda ¿no? de la pureza y de la composición de el producto en este caso la mezcla de metiles esterés se comparó que es este espectro con el caso de el triglicérido original entonces lo que hicimos fue de la semilla extraer los triglicéridos aparte para saber qué estaba pasando hicimos la resonancia como ustedes podrán ver cada uno de las señales y los multipletes está asociado a un grupo funcional y posteriormente lo que sacamos de producto directamente resonancia nos muestra nuevamente que tenemos asociado esos multipletes y esas señales a nuestros metiles entonces fue muy interesante encontrar la composición exacta de esos biocombustibles obtenidos y como verán cuando comparamos la semilla de jatrofa con la semilla de aceite de castor nos dimos cuenta que con la semilla de aceite de castor era muchísimo más eficiente la reacción más rápida incluso la separación era muchísimo más rápida la de separar el catalizador del seno de la reacción entonces empezamos a preguntarnos por qué bueno pues resulta que la composición química del aceite de castor generó metiles esteres que por ahí teníamos fíjense este OH tan característico proveniente del metil estero conocido como el ricinoleico para los que no están tan familiarizados con los nombres químicos piensen ustedes en su aceite de oliva y los famosos omega 3 6 y 9 son estos C18 con diferentes insaturaciones entonces el ricinoleico es justamente esta cadenita que tiene ese OH y ese OH es suficientemente reactivo para generar una producción con altos rendimientos en muy poco tiempo y por supuesto pues la composición de esa molécula es bastante alta 90% entonces pues básicamente encontramos un método catalítico de muy alta pureza que no requiere tratamientos posteriores no requiere ni agua al inicio al medio ni al final y además evaluamos una cosa que se llama parámetros verdes en donde se evalúa qué tan verde es el proceso y encontramos que este proceso es siete veces más verde que incluso el obtenido por catálisis homogéneo o incluso el de heterogénea convencional que es heterogénea convencional bueno pues el aceite o sea separo el aceite o separo el triglicérido y luego ya lo pongo con el catalizador entonces fíjense siete veces más verde que cualquiera de los métodos reportados anteriormente y bueno como les decía quisimos cambiar ahora quisimos cambiar el sodio por el litio entonces en la estructura dijimos bueno ahora vamos a cambiar el sodio por el litio déjenme decirles que el sodio también es un excelente captor de CO2 pero el litio es mejor que el sodio en ese ejemplo que les mencionaba entonces lo que dijimos fue bueno pero qué tantos litios vamos a poner en la estructura bueno pues vamos a evaluar con uno con tres con cinco con siete a ver qué pasa y bueno resulta que fue un excelente captor de CO2 a diferencia del que habíamos visto con el sodio la morfología cambió a pesar de que sigue siendo un óxido laminar aquí ya estábamos observando aglomerados más compactos más densos sin embargo la capacidad de captura de CO2 fue muy muy interesante porque obviamente entre mayor contenido de litio tiene la fase mayor es la capacidad de captura de CO2 obviamente a lo mejor aquí muchos de ustedes no les dice mucho decir 9.4 milimoles por gramo pero déjenme decirles que sí es significativo porque prácticamente estamos en la captura teórica ahora voy a mostrar un gráfico donde podamos ver eso y tampoco para extenderme mucho quisiera mencionar que también tuvimos áreas muy muy bajas así fíjense .2 .9 a un metro cuadro por gramo entonces toda esta suma toda esta suma de cosas nos llamaba tanto la atención de qué es lo que estaba pasando y al explorar este contenido de litio nos encontramos que el experimento mostraba en este gráfico déjenme platicarles que es una técnica que se llama TGA o análisis termogravimétrico por sus siglas en inglés y esta técnica consiste en ir moviéndonos en el aumento de la temperatura y al aumentar la temperatura vamos viendo cómo cambia el peso del material en este caso pues el peso va aumentando ¿por qué? pues porque va atrapando CO2 ¿cómo sé que es CO2? porque en mi horno saturo con CO2 y tengo una atmósfera controlada y entonces pues lo que veíamos hace un rato es justamente el aumento de la capacidad de captura con relación al aumento de concentración de litio llegamos a un máximo y como les decía aquí pues más o menos es de 35% esos milimoles que les platicaba ya viéndolo en porcentaje en peso que es muy muy similar a la capacidad teórica y bueno posteriormente lo que hicimos fue evaluar qué pasaba cuando aumentaba la temperatura y quería observar el proceso reversible ¿no? ya atrapó CO2 ahora quiero que lo desorba y efectivamente los catalizadores tienen esa capacidad de absorción desorción entonces eso es una cosa que estamos trabajando y ahora como última aplicación que quiero comentarles es que este mismo tipo de materiales también los estamos utilizando como fotocatalizadores o incluso como materiales que nos han permitido asistirlos con otras estrategias como sonoquímica o incluso algunas estrategias que estamos empezando de electroquímica y bueno me parece que está de más que les platique pues la severidad que tenemos hoy en día de la situación ambiental y sobre todo de la contaminación del agua aquí unas imágenes reales actuales por ejemplo esta del 2013 en el Estado de México lamentablemente entonces pues como les digo esta es una una realidad y pues no es algo nada más de México es algo que ahora sí que todo nuestro planeta a través del Organización Mundial de las Agro pues nos podemos dar cuenta que hay mucho por hacer en México solo se trata alrededor del 50% de agua y lamentablemente vivimos en una época pues que no hay suministro de agua para todos la calidad del agua no es adecuada y la que hay pues lamentablemente la encontramos en inundaciones o en fugas entonces urge tomar acciones y pues incluso el sexto objetivo el sexto reto de los objetivos de desarrollo sostenible pues nos hacen hincapié de la importancia de esta área y pues los desafíos son muchísimos aquí ustedes pueden consultarlos justamente lo de ese número 6 falta mucho mucho por hacer y en particular pues bueno yo quisiera comentar nada más un poco de lo que estamos trabajando que la preocupación pues va justamente por diversos compuestos químicos que nos encontramos hoy día en agua ya es lamentablemente una realidad encontrar agua con altos contenidos de colorantes de fármacos disruptores endócrinos pero además ya también encontramos sustancias en altas concentraciones como cafeína o pues algunas otras moléculas que antes no nos encontrábamos también cabe señalar pues que la dificultad de estas moléculas pues es justamente esa estructura de anillos dobles ligaduras grupos ASO y algunos otros grupos funcionales que son difíciles de degradar o de romper y bueno para darnos una idea que me gusta siempre mencionar pues es yo creo que ahorita todos o la gran mayoría traemos pantalón de mezclilla y pues imagínense la industria textil cuál es la cantidad de agua que se consume por tonelada de fibra cuál es la concentración de color y sólo la fabricación de un pantalón de mezclilla requiere de 10 punto este de 10 mil 855 litros este nada más para un pantalón de mezclilla entonces es alarmante y bueno hacer un poco de conciencia también para tomar acciones y como les decía en el ejemplo de este pantalón de mezclilla pues los colorantes son difíciles de degradar hasta cierto punto porque justamente tienen este tipo de estructuras y en particular nosotros hemos desarrollado un par de proyectos que nos han permitido explorar varias estrategias de tratamiento de estos contaminantes emergentes de estos contaminantes orgánicos una de ellas pues es justamente el diseño de una planta piloto y otra es la monitorización de esas variables fisicoquímicas a través de algunos contaminantes que atargan como les decía al principio de la charla nuestra agua de lluvia o que incluso pues algunos de estos contaminantes emergentes ya se han ido explorando como soluciones modelo el problema es que hay una gran diversidad de contaminantes en nuestra atmósfera y por ello es que tenemos que separar muy bien la metodología de operación si tengo agua pluvial bueno pues qué tipo de tratamiento le puedo dar en el caso de la planta piloto nosotros adecuamos ese tratamiento con paneles solares pues para para poder trabajarlo y desde el punto de vista de tratamiento físico empezamos a utilizar métodos de oxidación avanzada que nos permitiera seleccionar el tipo de fluente y el tratamiento a dar y finalmente integrar todas esas estrategias como les decía con control la automatización y el uso de bases de datos que permitan la toma de decisiones para los expertos y bueno los materiales que exploramos para la planta piloto pues evidentemente fue el dióxido de titanio y siguiendo el hilo conductor que les platicaba pues evaluamos el bismutato de sodio que es esta primicia que les traigo y la ferrita de bismuto pensando en el bismuto lo sintetizamos por microondas que es una técnica como les decía bastante novedosa y después empezamos a asistir esos métodos de degradación con fotocatálisis y en particular el ejemplo de la ferrita de bismuto por aquí está también si alguien quiere consultarlo nos encontramos algo muy interesante que efectivamente a tiempos más o menos de 120 minutos pues ya habíamos obtenido incluso ya una hora pues ya habíamos obtenido degradaciones considerables por ejemplo acá a una hora pues teníamos una degradación considerable sin embargo al modificar esa ferrita con 1% de plata pues pudimos llegar completamente a la degradación del colorante que estábamos estudiando en ese momento en este caso estudiamos rodamina b y también estudiamos el índigo no les puedo dar más detalle no les puedo dar por el tiempo más detalle pero si es importante estudiar la mineralización evidentemente tuvimos intermediarios pero bueno ahí está el documento si alguien quiere consultarlo y como les decía esta es nuestra primicia porque estamos ahorita evaluando justamente el mismo trato de sodio con compuestos como la ciprofloxacina hasta el momento se ha degradado el 65% lo cual para nosotros es muy muy interesante porque pues les digo hasta el momento no había nada reportado y pues hemos tratado de llevar todas estas estrategias a la implementación de la planta piloto aquí les muestro un poco los resultados que se tienen ya de un sistema de filtración en el cual también se ha ido modificando con los materiales que tenemos en el laboratorio y aquí está el antes y el después del agua que entra a la planta y bueno prácticamente termino presentándoles el ejemplo de la planta aquí está para los que no la conocen este es aquí adentro está la planta y tenemos los paneles solares que les platicaba que tienen la aplicación dual de captar agua y también la radiación solar para operar la planta y como les decía tenemos dos sistemas de monitorización y control en tiempo real que son los que permiten censar la calidad de agua antes y después o incluso estamos ahorita tratando de evaluarla in situ una vez que se adquieren esos resultados se almacenan a una matriz que junto con los parámetros reportados por SACMEX nos permite toma de decisión a través de un semáforo para decirnos ah sabes que es verde es rojo este si es no es este adecuada para su manejo y bueno ese tipo de desarrollos se está tratando de implementar en un par de escuelas primarias en donde ahorita pues justamente se están haciendo esos esfuerzos y esperemos pues llegar a buen término y finalmente otro de los proyectos que hemos desarrollado es apoyar estas ideas del programa de cosecha de lluvias y se trabajó muy directamente en el marco de referencia de básicamente lo que tendríamos que hacer para poder captar agua de lluvia de manera segura por ejemplo no se recomienda captarla si nuestro techo está mal impermeabilizado o incluso impermeabilizado se requieren ciertas normas aquí les dejo las direcciones para que ustedes si quieren informarse más o si quieren ser beneficiarios del programa de cosecha de lluvias pues por ahí está la opción y bueno finalmente termino diciéndoles que hay muchísimas perspectivas por hacer la cosecha de lluvia no es la única opción podemos hacer cosas tan sencillas en casa como cerrar la llave y un montón de estrategias que ustedes seguramente saben y conocen pero sí concientizar de que pues nuestro planeta nos está demandando y efectivamente pues la ciencia es una de las herramientas que tenemos para hacer frente y en particular desde nuestra trinchera los catalizadores heterogéneos básicos son una excelente opción para hacer una situación circular un círculo virtuoso porque permite la captura de gases de efecto invernadero como es el caso del CO2 producción de un energético y así como estrategias para degradación de contaminantes emergentes presentes en nuestras aguas residuales y bueno pues sumar esfuerzos para poder llegar a una mitigación real muchísimas gracias por su atención aquí por supuesto todas las personas que les comentaba que sin ellas no podríamos estar aquí muchísimas gracias a ustedes por irme y con muchísimo gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda comentario y por qué no sumar esfuerzos muchísimas gracias por la invitación gracias muchas gracias a usted doctora Isis un tema de investigación que personalmente me resulta bastante interesante y claro con un horizonte para el desarrollo de acuerdo con las preguntas y comentarios que nos realizan a través del chat el doctor Fernando Rivera comenta y posteriormente pregunta buenos días muchas felicidades a la doctora Romero por su charla gracias doctor es sobre los materiales de litio habrá influencia en la capacidad de captura si los compuestos de litio venían por ejemplo de fuentes de minería secundaria como lo es el reciclaje de materias es la primera pregunta y la bueno si prefiere contestarla si quieres la segunda para que haya un poco más de tiempo muy bien y la segunda pregunta es en cuanto a los materiales de bismuto si tienen alguna evaluación con secuestradores de radicales para comparar cómo es la formación con estos materiales catalíticos con respecto por ejemplo con otros procesos de oxidación como la ozonólisis muchísimas gracias doctor por sus preguntas sumamente interesantes ojalá tuviéramos más tiempo o por qué no sentarnos a platicar con más detalle en la primera pregunta muy muy interesante yo también me hice esas preguntas desde hace un tiempo y justamente tenemos ahorita una alumna de doctorado que está trabajando en un proyecto de recuperación de metales pesados de baterías usadas obviamente pues vamos a pasos muy chiquititos ojalá podamos sumar esfuerzos lo más que hemos hecho es recuperar algunos metales en particular no lo hemos hecho con el litio sin embargo me parece que puede ser una excelente idea y sobre todo pensando en los métodos de síntesis eso sí lo hemos hecho sintetizar esos materiales de litio por varios métodos y sí hemos tenido resultados diferentes por ejemplo cuando hicimos la síntesis por estado sólido hubo una variación en el área superficial estos datos que yo les presento ahorita fueron por estado sólido entonces el área fue muy muy chiquitita pero también hemos hecho otros métodos como por ejemplo oxidación química o el que les platicaba microondas entonces sí efectivamente hay una influencia directa entre los precursores el método de síntesis que van a dar como resultado propiedades texturales de reactividad diferentes que sí se va a ver reflejado en la actividad catalítica entonces con gusto podemos ir platicando con más detalle y de la segunda pregunta la verdad es que todavía estamos muy empañales sí me gustaría poder llegar a hacer algo de eso obviamente sumar con ustedes si se puede lo que sí hemos hecho es seguir los mecanismos de reacción a través de scavengers que le llaman o atrapadores lo que hacemos eso está publicado en el artículo que les platicaba de la ferrita de Bismuto hicimos un seguimiento de la cumarina y de la hidrox y formamos hidroxicumarina lo seguimos a través de un fluorolog y entonces con esto evidenciamos que nos estábamos yendo por la formación de una especie radicalaria oxidrilo y bueno como les digo son estos resultados que les estoy presentando del bismutato de sodio son resultados muy recientes pero este de la ferrita pues ya sí tuvimos oportunidad de hacer esa parte y sería genial que pudiéramos profundizar más porque hasta ahí llegamos en este momento muchas gracias doctor por sus preguntas espero haberle podido contestar muchas gracias doctora Isis ahora el doctor Jorge Morales comenta doctora Romero gracias por su charla me gustaría platicar sobre el proyecto de cosecha de lluvia y la síntesis de electrodos para el proceso electrooxidación me pondré en contacto con usted genial aquí está mi correo si gusta con muchísimo gusto me encanta sumar esfuerzos muy bien ahora Carlos Romero nos comenta gracias por su plática doctora Isis muchas gracias mencionó algo acerca de cálculos teóricos han realizado cálculos de la estructura electrónica de estos materiales y de los mecanismos de interacción sí 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 repito el del mismo tanto es primicia entonces quería traer algo nuevo porque la doctora Erika ya me había invitado el año pasado le agradezco mucho a la doctora Erika gustos gustos excelente investigadora entonces quería traer algo nuevo entonces aproveché como para traer la primicia pero si hemos hecho algo esto lo tenemos publicado en estos dos documentos sin embargo lo hemos hecho con el silicio entonces en este par de artículos estuvimos evaluando justamente la influencia primero el metal central como silicio y luego nos movimos a litio y sodio y justamente evaluamos un poco algunos parámetros importantes como fueron la absorción la acidez tipo bronce y lewis para evidenciar justamente ese carácter básico del que les platicaba que es en este caso pesa más que el área superficial y entonces efectivamente pues dio como resultado la formación de un radical hay que un radical que se conoce como el yonmetoxi y entonces bueno ahí tenemos la abstracción del hidrogén del metanol se forma el yonmetoxi y este yonmetoxi es bien interesante porque uno dice bueno y donde se pega en el sodio o en este caso el silicio bueno pues resulta que hay como una distribución de cargas y entonces sería muy interesante que platicáramos porque nos falta hacerlo justamente por el bismuto y bueno lamentablemente se acabó la estancia postdoctoral de de la de de christy este de christy se nos acaba de decir si alguien quiere ayudarnos por favor bienvenido y si doctor con muchísimo gusto me encantaría también platicar con usted muchas gracias doctora y bueno pues el doctor Hernando Rivera comenta muchas gracias doctora Romero al igual que el doctor Morales igual yo creo que es conveniente que nos pongamos en contacto para sumar esfuerzos en la parte de reciclaje de metales de baterías de todo tipo definitivamente sí y eso la verdad adolecemos mucho de este lado bueno ahora comenta Samuel Eduardo salud ordo hola muchas gracias por la presentación gracias saber qué otras propiedades se pueden analizar en los materiales para la captura de CO2 y si estos mismos materiales se pueden aplicar para reducir sí qué interesante pregunta sí se pueden hacer otras caracterizaciones por ejemplo el material de circonio el circonato de sodio es un excelente captor de CO2 que ya está muy muy reportado ese material yo lo empecé a estudiar cuando hice mi estancia postdoctoral en el instituto de investigaciones en materiales con el doctor Pfeiffer y ha sido bien interesante ese material porque efectivamente ha presentado una gran cantidad de ciclos de sorción de sorción de sorción y entonces otras técnicas que se evaluaron fue por ejemplo hidroxilar la superficie entonces al hidroxilar la superficie resulta que captura muchísimo más las tasas de sorción aumentan y otra cosa bien interesante es que si efectivamente actualmente el doctor Pfeiffer este nosotros seguimos colaborando pero actualmente él ahorita ya tiene algunos trabajos reportados en donde usa el circonato de sodio justamente para hacer este estrategias de catalíticas pensando en la transformación de ese CO2 sí pero sí sí se puede por supuesto de hecho lo que nosotros sí hemos hecho es con el silicato con este con este es con el que nosotros hemos trabajado este lo hacemos en colaboración con el CIMAT les voy a dar otra primicia este silicato tenemos una alumna de maestría lo que está haciendo es el biocombustible lo estamos haciendo reaccionar con el silicato y bueno estamos buscando por supuesto productos de valor agregado pero bueno ese sí ya no les puedo dar más detalle porque apenas estamos justamente arrancando ese proyecto pero sí sí ya los estamos evaluando muy bien y comenta que agradece mucho doctora gracias a todos gracias por sus excelentes preguntas nos dan mucho en qué pensar muy bien ahora continuando con con los siguientes comentarios y preguntas que nos hacen a través del chat el doctor Juan Manriquez comenta y después pregunta buena tarde doctora Isis muy interesante su charla podría proporcionar algunos datos sobre la selectividad a los productos finales de algunos de sus catalizadores pregunto esto porque por ejemplo muchos materiales muestran una excelente cinética de reducción de CO2 pero la cantidad de productos es muy diversa exactamente si como les decía esto es algo que apenas estamos explorando sería genial poder unir esfuerzos en la reducción de CO2 sobre todo por la importancia del tema en el caso de lo que nosotros hemos hecho si se ha mostrado selectividad por ejemplo yo les presentaba una una tabla con los resultados de resonancia magnética nuclear en donde observábamos por ahí un OH de una de las moléculas entonces aquí está entonces por ejemplo justamente esta gran concentración de ese o sea venimos de un triglicérido así o sea perdón que lo dibujé así pero por el tiempo entonces en el triglicérido es una cadena ese que tiene justamente por acá el OH entonces justamente el catalizador es selectivo este como como para atacar esa zona pero pero no no tenemos todavía más información hacia una aplicación diferente porque es como lo que hemos nosotros encaminado hacia hacia los biocombustibles lo hemos hecho también con bioetanol biodiesel bioetanol es lo que hemos manejado pero yo encantadísima de que pudiéramos probarlos en reducción de CO2 de hecho es algo que ya traemos como pensándolo no lo hemos podido aterrizar y estaría encantada de poder platicarlo y ojalá les interesara que les mandara mis materiales o quisiéramos algo en conjunto muchas gracias doctora Isis bueno hasta el momento no hay otro comentario no sé si alguien tenga una pregunta quiera abrir directamente su micrófono y con toda confianza puede realizar su comentario su pregunta hola Jorge otra vez yo Fernando no nada más para adelante doctor Fernando si no nada más para reiterar digo creo que aquí hay mucha tela de donde cortar tenemos creo yo que varios puntos en común con varios investigadores y de entonces pues si nos estaremos poniendo en contacto con todos los temas de interés y que podamos digo ya por ejemplo hemos tenido ahí experiencias con el doctor Jorge que es uno de los que más trabajo entonces yo creo que también podríamos hacer una sinergia más o menos similar muchas gracias por compartir sus experiencias nuevamente y ahí nos estaremos poniendo en contacto al menos de mi parte muchas gracias genial le agradezco mucho y con muchísimo gusto sumamos esfuerzos sí sí gracias 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 algún otro comentario pregunta incertidumbre bueno sino para cerrar yo encantada con la reducción de CO2 por favor en línea no tenemos comentarios en plataforma entonces procedemos a cerrar el seminario del día de hoy agradeciendo a la doctora Isis por su presentación y compartir con nosotros el día de hoy su su experiencia y conocimientos muchas gracias 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 doctora también gracias a todos por su tiempo gracias por su interés muchas gracias doctora Isis a nombre de la comunidad CIDETEC agradecemos su que nos haya mostrado los resultados de su investigación igualmente le agradecemos a quienes asistieron a esta ponencia especialmente investigadores y alumnos de CIDETEC muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias gracias